El FC Barcelona, un Barcelona que la última vez que visitó este recinto se marchó con aquel histórico 5 a 0, hace ahora 266 días de aquella fecha. Ha movido la pelota Laugrub, intentaba enlazar con Fernando Redondo que hoy va a jugar más adelantado, prácticamente como media punta. El puesto de medio centro va a ser para Luis Milla. Raúl va a quedar explorado a la izquierda, Luis Enrique lo hará a la derecha y Zamorano quedará como hombre más adelantado. Juega la pelota el Barcelona, lo hace Albert Ferrer. Ahí está Ferrer que ha buscado el desmarque por la banda derecha, la entrada del Barcelona con peligro, el envío y el remate fuera. Primer remate del partido que se ha perdido. Desviado por parte de Luis Figo, el jugador portugués, el hombre que se va a mover por la banda derecha del conjunto barcelonista en ataque. Y ni mucho menos en este inicio de partido José María Johan Curif esconde sus cartas. Ya se ve claramente que Nadal va a perseguir por todo el terreno de juego a Michael Laugrub y que Carreras ha salido única y exclusivamente a tapar a Fernando Redondo. Veo a Figo y a Codro prácticamente como hombre más adelantados. La baja de Jordi Cruyff ha trastocado algunas posiciones a última hora. Figo en teoría tenía que haber jugado en la banda derecha y le veo prácticamente jugando en el puesto de Jordi en tanto que lógicamente Rouget va a jugar en la banda en su puesto habitual. Juega de nuevo el FC Barcelona, resbaló Codro al intentar llegar a por ese balón atrapado Paco Bullo que sacó muy largo. Zamorano va a recibir en posición de fuera de juego el primero del partido. Ya saben que esta tarde se ha disputado un partido en San Mames, Atleti de Bilbao 2 Sporting de Gijón 1. Resultado final, dos goles de Julen Guerrero. Un tanto. Cuando hay peligro ahora por el FC Barcelona, el envío atrás, va a sacar la defensa al salido del Barcelona. Dominando este comienzo de partido, decía que el gol del Sporting lo marcó Salinas. Cuando el Barça se acercaba con muchísimo peligro hasta la portería de Bullo. Ahí estamos viendo la internada de Mejo Codro en la repetición cuando el Barça ha puesto ya la pelota en juego desde la esquina. Albert Ferrer entregando para Luis Figo. Figo que ha intentado y de momento ha conseguido marcharse de la vigilancia de Raúl. Ha tocado Raúl, segundo saque de esquina para el conjunto parcelonista. El estadio prácticamente abarrotado para presenciar el partido. Unos 110.000 espectadores llenando el Coliseo Blanco. Primer lleno de la temporada en el recinto madrileño. Va a poner la pelota en juego. Figo, segundo saque de esquina para el Barcelona. El remate de cabeza al punto de penalti lo ha sacado Manolo Sanchis. Había cabeceado José Mari Vaquero. Recuperó la pelota Carreras. Figo, de nuevo Albert Ferrer. Centro de Albert Ferrer al segundo palo. El remate de Bodea. Se perdió desviado. La ocasión ha sido en esta oportunidad para Ruggé. Que se había subado por primera vez al ataque. Ahí estamos viendo la jugada repetida al centro de Ferrer. Que ha entrado ya en dos o tres oportunidades por su banda. Y el remate desviado de Ruggé. Que se ha perdido lejos de la portería que defiende Paco Bullio. 37 años Paco Bullio. Partido número 516. En la primera división del fútbol español. Está el banquillo del Barcelona con Johan Cruyff. A su derecha Carlos Rezac. Vuelve la pelota ya el Real Madrid. Un Real Madrid que todavía no ha conseguido ganar ningún punto en casa. En lo que va de temporada. Perdió frente al Atleti de Bilbao y también frente al Oviedo. En este mismo estadio. Vamos a ver si hoy se rompe esa mala racha del conjunto madridista. Ha tocado Luis Milla. Hacia la posición de Fernando Hierro. Hierro tocando en corto de nuevo para Milla. Sanchis. Está buscando la banda por la izquierda ya. Mikel Lassa ha recibido Laudrup. Laudrup intenta marcharse en el uno contra uno. Continúa el danés. Mete para Mikel Lassa que va a llegar. El centro de Lassa muy bueno. Zamorano metía la cabeza. Abelardo estuvo providencial. Gol sacando ese buenísimo centro de Mikel Lassa desde la izquierda. Hay falta ahora a favor del Real Madrid. Falta de Sergi. Vamos a ver qué tal lo hace López Nieto. No es un partido fácil para él. Cuando estamos viendo repetida la acción anterior. La falta sobre Luis Enrique por parte de Sergi. López Nieto ha pasado unos días bastante alterados. Desde que fue en el que intentaron sobornar en aquel partido entre el Dinamo de Kiev y el Panacinaikos. Fernando Redondo vio falta y primera cartulina amarilla del encuentro. Se marchaba por velocidad Fernando Redondo. Cartulina amarilla para Luis Carreras. Primero del encuentro que muestra Antonio Jesús López Nieto. Ya decíamos que Carreras es la sombra de Fernando Redondo. Va a ser la sombra durante todo el partido. Una entrada clarísima de tarjeta amarilla. Y López Nieto no se ha pensado ni un instante. Y ha mostrado la primera del partido. Estamos ya en el minuto 5. Por encima del minuto 5 de la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. El marcador Real Madrid 0, FC Barcelona 0. Y desde ahí Fernando Hierro puede hacer muchísimo daño en ese lanzamiento. Está preparado el malagueño para golpear. También cerca de la pelota Fernando Redondo. Aunque debe ser Hierro el encargado de pegarle. Fernando Hierro que se va hacia el balón. Golpea con la derecha. Muy desviado. Llegaba mucha potencia el disparo. Pero una trayectoria muy desviada con respecto al marco de Carlos Busquets. Hay nueve hombres en la formación del Real Madrid con respecto a los que el año pasado ganaron 5 a 0 en la temporada pasada al Barcelona. Solo se pierde en el encuentro Quique por sanción y Amavisca por lesión. En el Barcelona tan solo 5 con respecto a los que jugaron aquel día. Ahí está el palco presidencial con Ramón Mendoza, con Lorenzo Sanz, con Rafael Cortés Elvira. Y también en el palco se encuentra Nicolás Casaus, el vicepresidente del Barcelona. Por cierto, un dato curioso, José María, se ha acercado hasta aquí López Nieto. Mucha gente dice que para qué sirve el cuarto árbitro. Pues para otras cosas, para dar un pito reserva al colegiado. Se le ha estropeado a López Nieto y ha llegado rápidamente el cuarto árbitro y le ha dado otro. Es como una anécdota, la primera del partido. La primera anécdota del encuentro. Estamos ya en el minuto 7 de la primera mitad. Juega la pelota el Real Madrid. Y salió el Barcelona creando alguna oportunidad de gol. De momento el Real Madrid es ahora el que comanda el juego. Manolo Sánchez mete para Zamorano. Posición correcta. Zamorano que va a recortar. Se metía dentro del área. Llegó al cruce providencial Abelardo. Ha tenido ya dos actuaciones sensacionales Abelardo. Primero con aquel balón de cabeza que le quitó a Zamorano. Y ahora arañando ese balón de los pies del chileno. Sergi perseguido por Redondo. Ventaja para Paco Bullio. Retorna Sergi a su posición de lateral izquierdo. Abelardo que junto con Popescu están formando el centro de la defensa. De manera que Nadal se incorpora al centro del campo. Figo. Ha recuperado el balón el Real Madrid. Fernando Hierro tocó rápido para Luis Villa. Sánchez redondo. Como Sánchez. Tiende a abrir semilla a la derecha. Fernando Redondo a la izquierda. En esa posición teórica de medio centro. Aquí Redondo va a tener mucha más libertad para subir al ataque. Juega Zamorano. Sube el autruz también Raúl. Zamorano va a meter el centro. Ha tocado Popescu. Intenta Zamorano llegar otra vez a ese balón de cabeza. Recupera Chendo. Chendo que está ante Rouget. Intenta marcharse con el balón controlado. Continúa Chendo. Hay falta a favor del Real Madrid. Ha tomado el pulso del partido del Real Madrid. Después de los primeros instantes de encuentro de dominio del Barcelona. Ahí está volviendo repetida la acción. La falta de Rouget. Agarró claramente a Miguel por Lanchendo. Saca rápidamente el Real Madrid. Lanzamiento desde la frontal alto. Ha sido Chendo precisamente. El que ha ensayado ese lanzamiento que se perdió por encima del travesaño. Y Carlos Reza Joaquín que parece que tiene algún problema con el cuarto árbitro. Sí, porque le está diciendo al cuarto árbitro que el que tiene que salir, el que puede salir, es Johan Cruyff. Solo uno. Y está diciendo Carlos Reza que él es el segundo entrenador y que también tiene derecho a salir. Y el cuarto árbitro está discutiendo esa circunstancia con el segundo técnico del Barcelona. El extremeño Valle Gil es el cuarto árbitro del encuentro. Juega Luis Felipe de Madeira. Figo. El portugués intenta marcharse. Va a poner el centro. Recuperó el Real Madrid. Sanchis. Recortó muy bien sobre Figo y entregó para Mikel Laza. Laza adelanta el balón. La posición era de fuera de juego, indicó el juez de línea. Aunque López Nieto ha dejado continuar la jugada. Ahora le hace un gesto claro al auxiliar, al juez de línea. Diciendo que ya se dio cuenta de su señal. Pero que no era preciso indicarlo en esta jugada al fuera de juego. Puesto que el balón había ido a parar a los pies de Carlos Busquets. Juega Sergi. Perseguido por Luis Enrique. Sergi se quedó prácticamente sin campo. Y habrá saque de esquina a favor del Barcelona. El tercero del encuentro. Ninguno para el Real Madrid todavía. Estamos ya en el minuto 10 de la primera parte. El marcador empate a cero entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Cuatro hombres del Barça dentro del área. Va a sacar Figo. Figo mete el balón al primer palo. No llegó Vaquero. La defensa sacó en un primer instante. Pero el balón tropezó en la espalda de un compañero y se quedó muerto. Al final lo despejó Chendo. Luis Enrique va a recuperar el Barcelona. Aunque de manera efímera recuperó Luis Villa para el Real Madrid. Luis Enrique. Ha habido falta sobre Luis Enrique. Ha cometido bastantes faltas en este comienzo de partido el Barcelona. El control de Miquel Lassa para Fernando Redondo. Lassa. Ha retrasado Lassa hacia la posición del capitán. Manolo Sanchís. Fernando Hierro. Milla. Milla. Lassa que se va a incorporar por la banda izquierda. Está buscando el desmarque Raúl. Redondo. Redondo para Raúl. Se marcha Raúl de Popescu. Raúl que mete la pelota. Adelantada pero no encontró como era su deseo a Laudrup. Y el balón llegó hacia las inmediaciones de la posición de Carlos Busquets. La verdad es que Laudrup y Redondo van a tener muchas dificultades en crear juego en ataque. Porque esas marcas insistimos de Nadal sobre el danés. Y de carrera sobre el argentino le va a impedir desarrollar su juego. Y por ahí es por donde quiere ganar el partido Johan Curif. El Real Madrid debería o bien los defensas con sus incursiones al ataque podrían desestabilizar ese sistema defensivo montado por Johan Curif. O bien Luis Milla hacerse con la manija del encuentro. Ha tocado Raúl un buen detalle ahora de Popescu. Que amagó y dejó pasar la pelota ante la presencia de Laudrup. Juega el rumano. Un hombre que ha jugado en los grandes clubes del fútbol europeo. Ha jugado en la Universidad de Carajo. Valle en el Esteagua de Bucarest en Rumanía. En el PSU va a Indóveno holandés. Estás en el Tottenham Hospus inglés y ahora en el Barcelona. Hombre de 27 años el rumano Popescu. Balón largo para Zamorano. Buen control de Zamorano que va a encarar. Zamorano que se ha marchado. Se va a quedar solo. Le han quitado el balón desde atrás. López Nieto estaba apenas a un par de metros de la jugada. E hizo un gesto inequívoco de que ahí no había pasado nada. Aunque la reacción del público, ustedes la han escuchado, ha sido absolutamente clara. Ahí está Zamorano que se va a marchar. Ferrer que llega por detrás. Vamos a verlo. Es penalti y tarjeta roja. Cuando pueda haber gol. El balón por encima del guardameta. Gol del Real Madrid. Raúl. Raúl acaba de marcar el primer tanto del partido. Minuto 13 de la primera mitad en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 0 marcó Raúl. Y estábamos todavía pendientes de esa jugada en la que hubo penalti sobre Zamorano. Cuando ha llegado el gol de Raúl que con una vaselina levantó la pelota por encima de Carlos Busquets. El Real Madrid se adelanta en el marcador. Un Real Madrid que está jugando a muy buen nivel. Ahí está ahí la pared con Laudrup. Dejó completamente solo el danés al madrileño. Y este levantó la pelota por encima del guardameta barcelonista. Primer tanto del encuentro. Ahí está volviendo repetido. Raúl mete para Laudrup. Magnífico el toque del danés. Y Raúl con la pierna izquierda levanta la pelota por encima de Carlos Busquets. El Real Madrid se pone por delante. Que es lo mejor que le puede pasar. Después de cómo se han desarrollado los últimos partidos en el Bernabéu. Y Jorge Valdano después de preguntarnos si había sido penalti. En cuanto ha marcado Raúl se ha levantado. Se ha dirigido al cuarto árbitro también al linier. Ha dicho que la televisión del ataque en penalti. Estaría bien verlo de nuevo. Pero lo que son las cosas de ese penalti expulsión como tú decías de Ferrer. Ha llegado el gol muy oportuno de Raúl. Cuando va a verse la segunda tarjeta amarilla del partido. Certi ve la segunda cartulina puesto que la había visto ya. Carreras con anterioridad. Estamos ahora en el minuto 14. Y estamos viendo de nuevo el gol de Raúl. Cómo levanta la pelota por encima del guardameta Carlos Busquets. Consiguiendo el primer tanto del partido. El Real Madrid jugando la pelota. El encuentro de momento decantado del lado del Real Madrid. Podía estar lo más después de ese penalti de Ferrer que era tarjeta roja. Porque Zamorano se iba completamente solo. Ha recuperado el balón el Real Madrid aunque después Popescu. Chica Popescu se llevó la pelota para el Barcelona. El público completamente entregado a su equipo ahora. Estamos ya prácticamente en el primer cuarto de hora de partido. Y lo están viendo. Minuto 15 de encuentro. 1-0 para el Real Madrid. No hay falta ahora indica López Nieto. Falta a favor del FC Barcelona. Falta de Fernando Hierro sobre José Mario Vaquero. Ruega ya Popescu. Popescu entregando para Sergi. El balón de Raúl. No hubo entendimiento ahora Raúl. Y Albert Ferrer juega ya la pelota para el Barcelona. Vamos a ver si el Real Madrid sigue jugando el nivel que lo ha hecho en los últimos 15 minutos de encuentro. Ha tenido algunas oportunidades de gol el conjunto blanco. Algunos acercamientos peligrosos hasta que llegó el tanto de Raúl después de un mágico pase del Outlook. Con una pared fantástica dejó al jugador madrileño completamente solo. El balón para el Real Madrid. ¿Has falta sobre Zamorano, Joaquín? Sí, una falta clara de Abelardo. Y ahora López Nieto ha perdonado la tarjeta amarilla al central barcelonista que ha llegado muy, muy a destiempo. De momento son dos cartulinas las que ha mostrado el árbitro. Sergi Carreras, las dos para el Barcelona. Pondrá la pelota en juego Fernando Hierro. Ha recuperado el Barça. Sergi recuperó de nuevo el Real Madrid. Chendo, balón para Vaquero. Adelantó Vaquero para Mejo Codro. En el uno contra uno, Codro. Codro que ha perdido ante Fernando Hierro aunque le favoreció el rechace. Continúa Codro. Se ha marchado de Fernando Hierro. Mete el centro. Codro, el balón se paseó por delante de la portería de Paco Bullo sin que Rouget consiguiera rematar ese centro. Si lo llega a tocar, prácticamente seguro la gol. Ahí está Codro. Rouget que se lanza en plancha pero no llega a tocar más que levemente el balón en una jugada muy buena de Mejo Codro que dejó sentado a Fernando Hierro. El Barça ha tenido también sus aproximaciones de peligro. Hacía ahora algunos minutos que no han llegado hasta la portería de Paco Bullo. Pero entre Codro y Rouget dieron un buen susto a la parroquia madridista. Vaquero. Entregando para Miguel Ángel Nadal. Nadal perseguido por Fernando Redondo. Ferrer. Cambia Ferrer. Deja pasar carreras. Figo por la izquierda. Entra Sergi que recibe. Sergi que mete el centro. La ventaja para Fernando Hierro. Ese balón favorecerá al Barcelona. Puede haber peligro en el uno contra uno. Bullo que se queda a media salida. Se va a pasear el balón por delante. Miquel Lassa. Es Mejo Codro el que tiene el balón. Entrega atrás. Lanzamiento de Vaquero. Vaquero que insiste. Y la defensa del Real Madrid que aleja el peligro. Jugada de peligro del Barcelona que ha podido empatar el partido por dos veces consecutivas. La anterior con Rouget. Y esta con José Mari Vaquero. Y con anterioridad después de ese centro que se paseó por delante de la portería. Donde está Figo. Que sortea la salida de Paco Bullo. No llega por la pelota Codro. Después Codro entrega atrás. Y Vaquero aún tuvo la oportunidad de disparar. Y los jugadores del Barcelona reclamaban una mano de un defensor madridista en esa última acción. Juega la pelota del Real Madrid en defensa. El encuentro abierto con alternativas. El Real Madrid acertó en una de las oportunidades que se le presentó a la de Raúl. El Barcelona de momento no ha acertado en las oportunidades de que ha dispuesto en el transcurso del partido. Nadal. Sergi. Sergi retrasa para Rouget. Tan solo 18 años Rouget. Entregando para Figo. Vaquero. Vaquero delante. Ese balón no puede llegar Codro. Y la pelota para el guardameto del Real Madrid. Paco Bullo. Minuto ya 20. De la primera parte en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 0. Marcó Raúl a los 13 minutos de encuentro. Sanchis. Está buscando el desmarque Zamorano. Continúa el capitán. Entregó en corto para Fernando Redondo. Redondo. Pudo llevarse la pelota a Raúl. La ventaja para el Barcelona que recupera. Envío excesivamente largo para Figo. Y Fernando Hierro retrasando para Paco Bullo. Bullo con ciertos apuros. Sacando el balón para Manolo Sanchis. Hierro. La Barcelona adelanta bastante la defensa. La tiene ahora prácticamente junto al círculo central. Intentando reducirle los espacios al Real Madrid. Juega Raúl que se ha marchado bien de Ferrer. Raúl mete para Zamorano que ha encontrado el hueco. Zamorano tiene el apoyo de Raúl. De nuevo continúa Zamorano. Raúl llegó muy forzado. Y chica Popescu sacó la pelota. Ruye. Vaquero. Popescu. Buena jugada del Barcelona. Codro apertura a la derecha. Por allí va a aparecer con el balón controlado Miguel Ángel Nadal que va a meter el centro. Nadal opta por el disparo. Tropezó el Fernando Hierro. De nuevo Nadal. Nadal ante el Manolo Sanchis. Continúa el Mallorquín. Entregó para José Mari Vaquero. Abre el campo el Barcelona buscando ahora la izquierda donde interviene Sergi. En el uno contra uno Figo. El taconazo de Codro no llegó. Figo ha recuperado el Real Madrid. Saca bien jugada la pelota el conjunto madridista. Luis Enrique no salió ese balón. Continúa el Asturiano. Luis Enrique al que le tapaba el camino Sergi. Saca desde la banda. Entregando para Luis Villa. Hierro. Chendo. Villa de nuevo. Moviendo la pelota con tranquilidad. Ahora el Real Madrid en el centro del campo. Mal envío de Chendo. Ha recuperado el Barcelona. Juega ya Carreras. Carreras que no puede salir del quiebro. Ha perdido la pelota. Recuperó con mucho afán Luis Villa. El árbitro estaba muy cerca. Entiende que no ha habido falta en esa jugada. Ahora recupera también Fernando Hierro en la frontal. Laudrup. Sanchis. Sanchis buscando a la izquierda a Raúl que tiene campo. Pero ahí fuera de juego. Le levantó la bandera al juez de línea. Posición antirreglamentaria de Raúl. El autor del único tanto del partido. Popescu. Importantísimos los puntos hoy para el Real Madrid. Tal y como está la tabla clasificatoria. Recordemos el Barcelona con 10 puntos. El Real Madrid con tan solo 4. Juega Ferrer. Ferrer para Figo. Ha recuperado el Real Madrid. Laudrup deja para Raúl. Laudrup busca la internada por la izquierda. Tan solo está Zamorano acompañándolo en el centro. También Raúl. Mete Laudrup para Zamorano. Pero perdió el equilibrio el danés. Y de ahí que el pase no fuera lo preciso que él hubiera deseado. Sergi. Paquero. Rouget. Rouget que sigue con el balón. Lanzamiento de Rouget que se ha marchado fuera. Un hombre que tiene un buen disparo con la pierna izquierda. Rouget. Debutante hoy en el estadio Santiago Bernabéu. Es su primer Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Aunque ya intervino en uno la temporada pasada en el low camp. Lanzamiento de Rouget que se perdió fuera. Juega la pelota Paco Bullo. Tres lanzamientos a puerta del Real Madrid-Barcelona. Del FC Barcelona juega Fernando Hierro. Hierro largo para Zamorano. Va a intentar llegar Zamorano. Pero la ventaja será para Carlos Busquets. Es el primer gol que encaja el Barcelona fuera de casa en esta liga. Había ganado 0-2 en Valladolid. Y después 0-3 en Zaragoza. De manera que ese tanto de Raúl es el primero que encaja fuera del low camp en esta temporada 95-96. Aquí Capopescu. Miquel Lassa el que pone la pelota en juego. Sigue Carreras absolutamente pegado a Fernando Redondo allá donde va el argentino. Marcajes pegajosos en el conjunto barcelonista. Redondo intenta la pared con Raúl. Va a llegar Ferrer. Ferrer ha retrasado para Busquets. Busquets entregó hacia Manolo Sanchis. Milla sorteó la presencia de Rouget. Echendo. Siendo para Sanchis. De nuevo Echendo. Fernando Hierro. Echendo. Puede tener cuidado el Real Madrid porque presiona el Barcelona y un balón perdido puede ser enormemente peligroso en esta posición tan cercana al marco. Luis Enrique. Luis Enrique que intentaba zafarse de la marca de Sergi. El balón se perdió por la línea de banda. Zamorano se acerca. Va a recibir el chileno. Entrega atrás Zamorano hacia la posición de Ismilla que ha caído. Echendo, perdón, que ha caído. Y el balón para el Real Madrid. Punto 25 ya de la primera parte. Ese es el banquillo del Barcelona. Donde Johan Cruyff se levanta ahora a dar una patada al balón y acercarlo hacia el jugador del Real Madrid. Dos faltas cometidas por el Real Madrid. Ocho por el FC Barcelona en estos primeros 25 minutos de partido. Esta ya es la novena falta. Y el Real Madrid que sigue ganando por un gol a cero. Jorge Valdano también de pie. Se incorpora ahora al banquillo. Saca rápidamente el Real Madrid. La llegada por la derecha. Ventaja para Popescu. Que permite que el balón supere la línea de banda. Había subido el ataque en esta oportunidad Miguel Chendo. Sacó Carlos Busquets. Y entregando para Ferrer. Y vuelve a salir del banquillo Carlos Rezac. El cuarto árbitro que combina que se siente en él. Que no puede estar en esa zona. Y Rezac no le hace ni caso. Eso está hablando con Ruggier. Y ahora ha pedido más que palabra con el cuarto árbitro. Ha cerrado la pelota Miguel Ángel Nadal. Entregando para Popescu. Ruggier, Sergi. El Real Madrid ahora cerrando los caminos. Ante un Barcelona con muchos jugadores en ataque. Pero ante una aglomeración también importante de jugadores del Real Madrid. Que se han retrasado todos a excepción de Zamorano. El chileno esperó por si el balón sobrepasaba al defensa. Ha recuperado no obstante Zamorano. Está haciendo un arde físico. El árbitro ha parado el juego. Entiende que hay falta a favor del Real Madrid. Fernando Hierro. Chendo. Laudrup. Chendo subiendo por la banda derecha. Hacia él va la pelota. Corre Chendo. Va a llegar Popescu. Han entrado los dos con muchísima valentía. El juez de línea indica balón para el Barcelona. El Real Madrid le está costando entrar por las bandas. Bien Chendo y Luis Enrique por la derecha. Bien Lassa y Raúl por la izquierda. La medanza que les está costando llegar hasta la línea de fondo. Y hace ya bastantes minutos que el Real Madrid está teniendo dificultades para crear situaciones de peligro ante la portería de Busquets. Carreras. Ha entregado muy mal porque no había ningún compañero. Saque de banda a favor del Real Madrid. Tampoco el Barcelona en estos últimos minutos está fino en ataque. Hace ya bastante que no llega a la portería de Bullion. Desde el minuto 19 en aquella colada de Figo por la izquierda. No han vuelto a llegar con peligro y hace ya prácticamente 8 minutos. La asa que ha perdido. El árbitro para el juego indica falta a favor del Real Madrid. Ya por encima de las 10 faltas del Barcelona. Está cometiendo muchísimas en el transcurso del encuentro. Sacó la asa, entregó para Chendo. Fernando Hierro. Villa. La presión de Mejo Codro. Incomoda a los defensores madridistas. Paco Bullio. No pudo llegar Fernando Redondo. Siza Morano que intenta buscar a Raúl. Cocó a Belardo. Recupera Redondo. Sentido que hoy no tiene que preocuparse de la reacción del público. Es una cita tan especial que nadie se va a acordar hoy de ninguna circunstancia personal. Sobre todo mientras el marcador vaya como va. Con ventaja para el Real Madrid. Raúl ha metido el balón para Luis Enrique. Mete la pelota para el Glaudrú. Luis Enrique pudo definir. Pero intentó meter el balón para el Glaudrú. Y se perdió la oportunidad para el conjunto madridista. Tal vez fue excesivamente generoso Luis Enrique. Que en el mano a mano con el guardameta. Pudo haber marcado el segundo tanto del conjunto madridista. Que balón de Raúl. A falta de Glaudrú. Porque está muy bien tapado. Ahí aparece Raúl. Que mete balones semejantes a los del danés. Ahí estamos viendo como Raúl desde el suelo mete la pelota para Luis Enrique. Está solo Luis Enrique. Sin embargo, prefiere enviar para el Glaudrú. Excesivamente pasado el balón. Juega el Barcelona. Ataque el remate fuera. Remate con muchísimo peligro de Codro. Mejo Codro que cazó ese cabezazo en el interior del área. Ha estado a punto de marcar. Codro que lleva tres tantos hasta el momento en esta liga. Uno de ellos de penalti. Y que a punto ha estado de marcar su cuarto gol de la liga. Como decíamos antes del partido. Que Codro ha marcado cinco goles al Real Madrid. En toda su trayectoria deportiva. Y ahí ha estado a punto de marcar en ese cabezazo. Juega Figo. Figo que no está jugando hoy pegado a la banda. Donde él es más peligroso. Y probablemente de ahí está naciendo su falta de efectividad. Ha tenido un par de jugadas. Sobre todo aquella por la izquierda. En la que estuvo a punto de marcar Codro después. Hay que recordar el partido que hizo el año pasado Figo. En este mismo estadio. En la Copa de la UEFA con el Sporting de Lisboa. Un partido tremendo. Buenísimo. En el que se dio a conocer en España. Y a partir de entonces comenzó el interés del propio Real Madrid. Y del FC Barcelona por este jugador. Además nos consta que Figo tiene muchas ganas al Real Madrid. Por aquella eliminatoria que tú estás contando del año pasado. El Sporting estuvo a un paso de vencer al Real Madrid. Y por tanto el hoy jugador del Barcelona tiene muchas ganas de ganar este partido. Gracias a un gol de Laudrup. En Lisboa el Real Madrid consiguió pasar a la siguiente eliminatoria. Gopescu. Ha tocado José Mario Vaquero. Figo. Figo presionado y perseguido por Fernando Redondo. Continúa Figo. Entrega para Sergi. Tapando Yachendo. Mete el centro Sergi. Se puede quedar la pelota. El remate de cabeza. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Rouget ha marcado el gol para el Barcelona. Llegó desde atrás y metió la cabeza poniendo el balón lejos del alcance de Paco Bullo. Rouget a sus 18 años en su primer partido en el Santiago Bernabéu ha marcado el primer tanto del Barcelona. El que devuelve la igualdad en el marcador. Minuto 31 de la primera parte. La verdad que ha sido un auténtico golazo este de Rouget. Y con la cabeza que no es su fuerte. Lo bueno que tiene esta Barcelona es que cada vez que llega al ataque llega con muchos efectivos. Por lo menos cuatro efectivos. Y por eso crea muchos problemas a la defensa del Real Madrid. El centro es de Sergi. El balón se pasea por delante de la defensa. Y Rouget después de que bote la pelota y tal y como le llega conecta un cabezazo a la derecha de Bullo. Que solo puede mirar la trayectoria de la pelota. Rouget que marca el tanto del Barça. Empate a uno en el marcador entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El partido está enormemente abierto. Cada equipo ha tenido sus oportunidades de gol desde el comienzo del mismo. Y de momento Rouget ha marcado en la primera oportunidad que se le presentó. Y el marcador se sitúa en empate a uno. Esta es la falta cometida por Carreras sobre Fernando Redondo. Dos carreras que ha recuperado este año un sitio en la plantilla del Barcelona tras haber estado cedido. En el Oviedo. Y anteriormente en el Racing de Santander. Tiene ahora 23 años Carreras. Juega la pelota el Real Madrid. Laudrup. Ha perdido Laudrup. López Nieto indica que no ha habido falta ahí. Juega el Barcelona. De nuevo Rouget ha tocado para Figo. Rouget que se ha venido a la banda derecha aunque eres un jugador zurdo. Y precisamente entrando desde esa banda ha conseguido el tanto barcelonista. Jorge Valdano dando indicaciones a los suyos. No debe perder la calma el Real Madrid en ningún momento. Quedan muchísimos minutos todavía por delante. Está jugando un buen partido el conjunto madridista. Zamorano. Intenta marcharse de la vigilancia de Abelardo. Un defensor muy duro de Roder. Ahí está Zamorano entregando. Atrás. El rechace para Luis Enrique. Aplicada ley de la ventaja López Nieto. Y ahora hay falta. Entendía muy bien la jugada López Nieto. Solo ha tenido un error bastante grave por otra parte. Aquel del penalti de Ferrer que debió suponer la tarjeta roja para el jugador del Barça. Salvo eso no ha tenido más complicaciones. Aunque es un error bastante grande. Ahí están las faltas. Dos cometidas por el Real Madrid. Trece por el FC Barcelona. Le dice el openieto a Laudrup que hasta que no toque el silbato. No golpea la pelota. Minuto 34 de la primera parte. Cinco hombres del Real Madrid al remate. Como siempre Zamorano y Hierro los más peligrosos en este tipo de jugadas. Toca Laudrup. Zamorano se elevó. No llegó a conectar el remate. La pelota se perdió por la línea de fondo lateral a favor del Real Madrid. Sacará Raúl. Enrique retrasando para Milla. Hierro. Chendo. Laudrup. Vamos a ver qué se inventa Laudrup. Mete la pelota para Zamorano. Laudrup estuvo a punto de llevarse la pelota. Siempre que interviene el danés. Hay cuando menos atisbo de peligro. Juega Kodro que intenta desbordar a Lassa por velocidad. La Lassa está francamente bien en este comienzo de temporada. Está muy rápido. Y le ha robado la pelota. Chendo. Chendo que mete se va a adelantado para Luis Enrique que va a encarar el en uno contra uno. Se marchaba Luis Enrique. Obstricción de Popescu. Libre indirecto a favor del Real Madrid. Ha retomado de nuevo el dominio del partido al Real Madrid después de haber encajado el tanto por medio de Ruggé. Ha reaccionado bien el conjunto madridista. Sacará Fernando Hierro. Zamorano. Fuera. Se lanzó Zamorano en plancha. Llegó a cabecear el balón que se marchó por encima del larguero. Precioso el remate de Zamorano. Minuto 35 de la primera parte. Está el centro de Fernando Hierro. Y Zamorano estuvo rapidísimo. Creo que ha sido incluso córner porque llegó a tocar a Belardo después. No, no llegó a tocar a Belardo. Ha sido saque de puerta por tanto bien indicado por López Nieto. Qué bien Zamorano. Le conectó un buen remate de cabeza. Pues no lo tiene hoy fácil Zamorano en la lucha en el juego aéreo. Porque tanto a Belardo como a Popescu aparte de su envergadura son buenos, van muy bien de cabeza. Y tienen mucho mérito ese remate de Zamorano. No lo va a tener fácil efectivamente Zamorano. Que es por otra parte un consumado especialista en esa suerte futbolística en el remate de cabeza. Está haciendo un tremendo esfuerzo Zamorano no solamente a la hora de las jugadas de ataque sino en la presión sobre el contrario. Y le tienen corriendo detrás del balón. Vaquero. Ha sacado la pelota Vaquero. Ruega ya el Barcelona por medio de Sergi. Vaquero de nuevo. Centro de codro para Ruggé. Se repite otra vez la jugada. Y alguien debe sujetar a Ruggé en la entrada por la derecha. Es la segunda vez que entra completamente solo. Llegaba al asa pero llegaba detrás de él. Y la jugada se parecía muchísimo a la del gol del Barcelona en el minuto 31. En esta oportunidad Ruggé no consiguió conectar el remate. Gullo. Gullo que ha puesto la pelota para Chendo. Chendo que sigue con el balón controlado. Se marcha bien. De momento Laudrup intentaba buscar el desmarque de Luis Enrique. Ha recuperado el Barcelona. Aunque Luis Villa ha recuperado muy bien el balón. Ha habido problemas entre Luis Villa y creo que José Mari Vaquero. Al final el Barcelona ha recuperado la pelota. La verdad que José Mari Vaquero, el capitán de Barcelona, ha tenido un gesto muy poco deportivo ahora mismo con Luis Villa. Entraba los dos a la pelota y se ha revuelto Vaquero y no le ha dado de milagro a Villa. A luego falta sobre Figo. Esta es la acción. La falta cometida sobre Figo. Ya decíamos antes que López Nieto ha tenido una semana muy complicada. Después de aquel intento de soborno en el partido de la Liga de Campeones, Dinamo de Kiev, Panathinaikos. El árbitro ha recibido amenazas contra su vida. Y esta semana no ha estado en su domicilio habitual en Málaga, sino que ha estado en la Alpujarra. Apartado de su entorno habitual, acompañado de su familia. Ahí fuera de juego, de Codro. Por tanto, una dificultad añadida la que tiene López Nieto para dirigir este partido. El primero que dirige en el Bernabéu en Liga, entre Real Madrid y Barcelona. Y ha dirigido ya un Barcelona-Real Madrid en la primera jornada de la temporada 92-93 del Nou Camp. Ganó entonces el Barcelona por dos goles a uno. Fernando Hierro. Hierro que adelanta para Luis Enrique. Pugnaba Luis Enrique con Sergi. Lo pendiente indica falta a favor del Real Madrid. Y el banquillo de los jugadores del Real Madrid recono la tarjeta. Si es tarjeta ahí está roja. Y se va a la calle. Y se va a la calle porque había visto la primera en el minuto 14. Y esta es la segunda en el minuto 39. El Barcelona se queda con 10 jugadores. El Barcelona se queda con 10 hombres por la expulsión de Sergi. Ahí está Sergi que la verdad es que se desentendió por completo el balón. Y se dedicó simplemente a taponar la entrada de Luis Enrique. Me parece justa por tanto la cartulina. Segunda. Y Sergi que se marcha al vestuario. Se queda el Barcelona con 10 hombres. Ventaja que debe explotar el Real Madrid lo que resta de partido. Y son bastantes minutos. Porque quedan todavía 50 minutos de encuentro. Rápidamente los jugadores del Real Madrid pidieron la tarjeta sabedores de que era la segunda para el lateral izquierdo. Y vamos a ver cómo recompone el equipo ahora Johan Cruyff. Si Carreras pasa a la izquierda o cómo recompone el equipo. Sí, ya ha pasado directamente Carreras. Ya está con Luis Enrique. Lanzamiento de Fernando Hierro. Busquets. El balón llevaba potencia pero no colocación porque iba hacia el mismo lugar donde se encontraba el cancerbero parcelonista. De manera que Fernando Redondo lo agradecerá. Joaquín no tendrá carreras persiguiéndole por todas partes. De momento, aunque pueda parecer un espejismo, Rouget está muy cerca de Fernando Redondo y puede ser el encargado de tapar al argentino. Siendo que pugnaba ahora con Figo. Hay falta a favor del Real Madrid. Un Real Madrid que ha reaccionado bien después de encajar el tanto. Obra de Rouget. Estamos viendo la falta de Figo que agarró muy claramente al defensor del Real Madrid. Lanzamiento. Fuera. Lanzamiento desde la frontal del área. Laudrup. El balón se marchó por encima del travesaño. Un gol a ola sería providencial antes del descanso. Está el disparo de Laudrup que ha pasado junto al larguero. Apenas a unos centímetros del larguero. El año pasado, recordemos, en aquel partido del 5-0 el Barça se quedó con 10 hacia el minuto 44 con aquel pisotón de estoixco sobre Quique Flores. Pega Laudrup. Laudrup con el balón que se ha marchado bien. Continúa el danés. Está rodeado de contrarios. Mete Laudrup. Le cae el balón a la derecha. Lanzamiento. Fuera. Luis Enrique. La volea tal y como le cayó y el lanzamiento que se perdió desviado. Sigue cayendo las oportunidades del lado madridista. En estos últimos instantes ahora dos consecutivas. La primera de Laudrup y la segunda de Luis Enrique. Ocho lanzamientos a puerta del Real Madrid. Cuatro del FC Barcelona. Minuto ya 41, casi 42 de esta primera parte. Luis Enrique. Milla. Raúl. A la izquierda está Laudrup con mucho campo. Va a recibir Laudrup. Esto lleva. Marchamos de buena jugada. Ahí va Laudrup. Mete el centro. Zamorano. No va a llegar. Zamorano que se había elevado pero no consiguió cabecear el centro de Laudrup. Tenía mucho espacio Laudrup para precisar el centro. Y así lo hizo. El Real Madrid se ha venido arriba. Fernando Redondo espoleado también por la expulsión. Raúl intentó el túnel sobre Popescu. Continúa Raúl para Laudrup. Está agarrando claramente Popescu a Raúl. Hay falta a favor del Real Madrid. Son los momentos más complicados que está pasando el Barcelona. En los que el Real Madrid le está creando tal vez más dificultades. Ha sacado Redondo entregando para Laudrup. Laudrup al uno contra uno. Se marcha Laudrup ha caído. Ahora el árbitro que estaba muy cerca. La verdad es que López Nieto siempre está muy cerca. Ha indicado saque de puerta. Laudrup es Colombe que intentaba frenar el avance del danés. No ha entendido falta a López Nieto en esta acción. Sacó Busquets. Ha llegado a tocar José Mario Vaquero. Llegó Figo. Juega ya el Real Madrid. El recorte con una pequeña dosis de fortuna también de Miquel Lassa. Lassa para Raúl. Raúl para Zamorano. Estaba... La mujer contra pieza. Zamorano es envío de Raúl. Y de ahí que el chileno no consiguiera llegar a por la pelota. Una nueva recuperación del balón de Emilia. Qué bien. Se marchó ahora Laudrup con el balón controlado. Falta sobre Emilia. Va a haber cartulina amarilla. Para Ruye. La verdad que este Barcelona comete muchísimas faltas. Sí. Es curioso. Hemos visto la estadística varias veces en esta primera parte. Estaban ya por encima de las 13 en la última. Sí, es curioso. Es un equipo con buenos jugadores que tocan muy bien la pelota. Pero en realidad hacen muchísimas faltas. Ahí están. 19 faltas ha cometido el Barcelona. 4 el Real Madrid. Y cuando ahora en esa jugada. Fernando Redondo estuvo a punto de quedarse solo delante de Carlos Busquets. Códro se llevaba el balón. La falta número 20. No está nada de acuerdo. Mejo Códro con López Nieto. Juega el Real Madrid. Minuto 45 prácticamente ya de la primera parte. Vamos a entrar en tiempo añadido. Empate a uno en el marcador entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Marcó primero Raúl. Después marcó Ruye. Los dos jugadores de 18 años. Y ahora hay una falta por detrás. El público se encrespa. Es el propio Códro. El que ha cometido la falta. Tarjeta amarilla para Códro. Único que pedía hasta la roja. Vamos a verlo. Es que si me apuras lo es, ¿eh? Porque Códro tenía muy, muy pocas opciones de llegar a por ese balón. Esta es la anterior de Nadal sobre el Aundrup. Vamos a ver si podemos... Ahí están las tarjetas 5 para el Barcelona. Ninguna para el Real Madrid. Entra peligrosa de Mejo Códro por detrás sobre Fernando Hierro. Incluso me ha aparecido de roja directa. Y yo creo que el mismo Códro pensaba que la iba a expulsar. Porque se ha dado cuenta de la gravedad de la acción. Y pensaba que le iba a sacar la capitulina a roja. Estamos ya en tiempo añadido. Casi el minuto 46. Cuando López Nieto da por concluida la primera parte. Empate a uno en el marcador. Entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Marcó primero Raúl. Empató. Después Rouget. A los 12 minutos Raúl. A los 31. Rouget. Y... Del encuentro mueve la pelota el Real Madrid. Juega el balón ya Manolo Sanchis entregando para Fernando Hierro. Ahora prácticamente situado Códro como único delantero. Luis Enrique. Entregando para Fernando Redondo. De nuevo Luis Enrique. Está Zamorano buscando ya desmarque. Luis Enrique con el balón. Ha podido salir de la marca de Vaquero. Pero perdió después la pelota. El propio Vaquero ha tocado para Rouget. Rouget metía ese balón adelantado. Pero recuperó rápidamente el Real Madrid. Zamorano. Metía Zamorano ese balón. Ha recuperado Popescu para el Barcelona. Popescu entregado para Carreras. Que se ha colocado como lateral izquierdo desde que Sergi resultó expulsado. Entregó mal Carreras y ha recuperado Chendo. Milla. Redondo. Intentaba Raúl marcharse. Está jugando un muy buen partido también Raúl hoy. Ferrer. Ferrer que intentaba salir en el uno contra uno. Miguel Ángel Nadal para Figo. Códro es el hombre más adelantado. Figo que continúa. Se ha marchado bien. Figo que mete para Códro. Interceptado. Manolo Sanchís. A punto de estado de llevarse el rebote Rouget. Juega la pelota Manolo Sanchís entregando para Luis Milla. También calienta el banquillo del Barcelona. Guardiola, Zayi, Oscar y Celades. Laudrup. Laudrup con el balón. Metiendo para Zamorano. Puede llegar Zamorano. Popescu metió la cabeza. Zamorano a la media vuelta. Un remate muy difícil. Quede salido en dirección contraria al marco. Carreras. Vaquero. Vaquero para Abelardo. Abelardo combina con Figo. Mientras vemos repetido ese remate. Una posición complicadísima de Zamorano. De nuevo Vaquero. Carreras. No puede llegar. Cómodamente a por ese balón. Ruye, puesto que estaba Raúl muy cerca. Sacó Ferrer. Entregando para Miguel Ángel Nadal. Nadal sirve para Carreras. Vaquero. Nadal presionado por Fernando Redondo. Nadal que opta por enviar hacia Busquets. Allí va a llegar Zamorano. Sacó la pelota Carlos Busquets. No ha llegado Figo. Ha recuperado Miquel Laza para el Real Madrid. Manolo Sánchez. Presionado por Codro. De nuevo Laza. Hierro. Laudrup. Laudrup que se ha marchado muy bien. Pero le ha derribado a Abelardo. Abelardo que ve salido ahora a buscar al danés. Que sigue siendo uno de los hombres más importantes del partido. Ahí está el quiebro precioso de Laudrup. Como le zanca a Dillea claramente el austuriano. De nuevo Laudrup. En esta oportunidad ante José Mario Vaquero. Ha enviado para Luis Milla. Hierro. Hierro abre el campo ahora. El balón a la derecha para Luis Enrique. Luis Enrique Camagó bien. Se marchaba de carreras. Continúa Luis Enrique. Zamorano en boca de gol. No va a llegar Zamorano porque se adelantó Abelardo. Una buena oportunidad de gol para el Real Madrid. Fernando Hierro que ha eludido Figo. Continúa Hierro. Hierro para Laudrup. Laudrup busca Luis Enrique. Laudrup va a llegar Busquets. El Real Madrid que ha salido controlando este comienzo de partido. En la segunda parte. Sobre todo de la mano de este hombre. Del danés Laudrup. Minuto casi cuatro. En la segunda parte en el Santiago Bernabéu. El marcador Real Madrid uno. Fútbol Club Barcelona uno. El Barça jugando con diez por la expulsión de Sergi. En el minuto treinta y nueve de la primera parte. Milla. Milla para Chendo. Laudrup. Laudrup ha dejado la pelota de nuevo para Chendo que va a entrar por la derecha. Entrega para Luis Enrique. Está buscando desmarque. Redondo. Va a entrar Redondo. Redondo dentro del área. Redondo para Zamorano. Zamorano. Fuera. Remate de Zamorano a la derecha de la portería de Carlos Busquets en una buena jugada del Real Madrid. Una combinación en la que Fernando Redondo el control pasillo. Entró con el balón controlado y en última instancia sirvió Zamorano. Ahí lo estamos viendo repetido. El remate de Iván Zamorano se marchó a la derecha de Busquets. Es fundamental que aparezca Redondo en el paque para desequilibrar la defensa del Barcelona. Ya que tiene muchos efectivos Johan Cruyff en esa defensa. La inclusión de Redondo, la incorporación del club de Cristo del Real Madrid va a ser fundamental en esta segunda parte. Ahí está Raúl con el balón intentando zafarse de la marca de Ferrer. Ha recuperado el Barcelona de nuevo Albert Ferrer. Perseguido por Luis Milla. Ha retrasado para Miguel Ángel Nadal. Interviene José Mari Vaquero. Tocó Ruggé. Ahora Carreras. Ahí está Luis Carreras con el balón controlado. Continúa Carreras. Metía al centro. Interceptó Fernando Hierrochendo. Luis Enrique. Intenta marcharse Luis Enrique de la marca de Carreras. De momento lo ha conseguido. De Vaquero, perdón. Aunque le persigue a las carreras. Luis Enrique. Luis Enrique que mete el balón para Zamorano. Zamorano que no pudo controlar. Le arrebató la pelota a Albert Ferrer. Vaquero. Vaquero combinando con Abelardo que sale ahora de la defensa y se suma a posiciones de centro del campo. Abelardo. Buscaba la posición de Ruggé. No era bueno el envío de Abelardo. Balón para el Real Madrid. El autor del gol del Barcelona, Ruggé. En su debut. En el Santiago Bernabéu. Y Jorge Valdano que llama a Mitchell. El centrocampista madrileño del Real Madrid. Va a ser el primer cambio, la primera sustitución en el equipo de Valdano. Mitchell que fue un hombre importante el pasado miércoles en el partido frente al Grasoppers. Fue un auténtico revulsivo en la segunda parte. Mitchell no está todavía al 100% en su condición física. Pero con los minutos que queda por delante puede jugar prácticamente a tope de su condición hasta el final del partido. Luis Figo. Se va a retirar Chendo. Se va a retirar por tanto Chendo con lo que es probable que Luis Enrique baje al lateral. Y Mitchell se coloque como interior derecho. Fernando Redondo, perseguido de cerca por Ruggé. Balón adelantado. Peligroso para Zamorano. Ha tenido que salir al cruce Popescu. Vamos a ver si el rumano consigue evitar que el balón supere la línea de fondo. Efectivamente, pero ha entregado un contrario a Redondo concretamente. Ahí está Fernando Redondo que retrasa para Laudrup. Laudrup nuevamente atrás. Hacia la posición de Chendo. Luis Enrique. Siete minutos de juego de la segunda parte. El marcador empate a uno. Luis Enrique metiendo la pelota en la pared. La pared de Luis Enrique con Laudrup que no progresó. Y el Real Madrid que recupera de nuevo en defensa. Chendo. Chendo metió para Laudrup. Y ha habido falta de Miguel Ángel Nadal. Está sufriendo muchas faltas Laudrup en esta segunda parte. Una falta peligrosa de nuevo. Bien por el lanzamiento directo de Fernando Hierro. Está un poco alejado de la portería. Cuando se va a retirar Chendo y va a entrar Michel Joaquín. Se va a producir el primer cambio en el Real Madrid. Se retira Miguel por la Chendo. Entra Michel como tú apuntas. Luis Enrique va a pasar al lateral derecho. Y Michel a su posición natural. Ahí entra. En el clamor. Envuelto en el clamor del estadio Santiago Bernabéu. Impresionante la ovación que se lleva Michel. Vamos a ver si el centrocampista del Real Madrid tiene un día acertado. Porque en esas condiciones es un hombre que puede desequilibrar un partido. Gritos ahora dedicados para Michel. Y va a ser el propio Michel el encargado de golpear este lanzamiento de falta. Michel que mete el centro. Muy cerrado. Llegó Carlos Busquets. Vamos a ver qué ha pasado ahí. López Nieto va a sacar una cartulina amarilla. Creo que para Hierro. Sí, para Fernando Hierro. Que ha cometido falta sobre Popescu. Sin el balón por medio. Y López Nieto ha estimado cartulina amarilla. La primera que ve un jugador del Real Madrid. Recordemos que en el Barcelona, además de la roja de Sergi por dos amarillas. Están apercibidos ya con una amarilla. Codro, Ruggé y Carreras. Esta es la primera que ve un jugador del Real Madrid. Como ven, una para el Real Madrid, cinco para el Barcelona. Las tarjetas amarillas del partido. Y como consecuencia de dos de las amarillas, una roja para Sergi. El Real Madrid que está persiguiendo con ahínco el segundo gol que pueda otorgarle el triunfo. Un triunfo importantísimo para edificar sobre él mismo una recuperación en este campeonato de liga que ha empezado tan titubeante. El público protesta porque Busquets lo saca. Está entretenido en quitar algún objeto que ha podido caer al terreno del juego. Alguno no, está quitando todos. Se lo toma con calma Busquets. Está quitando todos los objetos que hay en el área. ¿Y se va a producir un cambio en el Barcelona, Joaquín? Sí, va a salir Pep Guardiola. Y vamos a ver el hombre a sustituir en el Barça. Vamos a ver, de momento Guardiola el que va a entrar cuando Codro busca el uno contra uno. Codro, lanzamiento fuera. Una jugada habitual del Bosnio que intentaba ahora marcharse. Pero su disparo se perdió muy desviado. Aunque el balón ha debido tropezar en un jugador del Real Madrid porque va a haber saque de esquina. Se va a retirar Vaquero. Guardiola por Vaquero, por tanto en el Barcelona dentro de breves instantes. Va a sacar Figo. Golpea a Figo al punto de penalti. Ha metido a la cabeza Fernando Hierro. Lucha por ese balón. Plaza se le ha llevado carreras. Intenta llegar Figo. No puede hacerlo el portugués. Saque de puerta a favor del Real Madrid. Tan solo algún detalle de calidad ha dejado Figo en lo que llevamos de partido. Vaquero nos está solicitando el cambio desde el banquillo barcelonista. Y se va a llevar a cabo ya Guardiola por Vaquero. Cambio en el Barcelona. El primer cambio también en las filas del FC Barcelona. Se retira al capitán José Mari Vaquero. Le da el brazalete a Miguel Ángel Nadal. Y va a entrar Guardiola. Cambio que debe ser porque Vaquero cojea. Me da la impresión. Sí, se retira cojeando el capitán del Barcelona. A veces no revestir mucha gradura lesión. Pero está cojeando Vaquero ligeramente. Una pita tremenda para José Mari Vaquero. Cuando se ha retirado del terreno de juego. Entra el mismo Pep Guardiola. Puede ganar en orden y en cladividencia en la dirección del juego el Barcelona. Perderá agresividad. Ante la ausencia ahora de José Mari Vaquero. Laudrup que ha mareado literalmente a su adversario. Continúa Laudrup. Mete la pelota. Qué bien para Raúl Busquets. Raúl que no tocó. Qué maravilla lo que ha hecho Laudrup. Y después Raúl estuvo a punto de aprovechar el envío del danés. Ha vuelto literalmente loco al jugador del Barcelona. Sí, a su marcador. A Miguel Ángel Nadal. Un hombre que por cierto le conoce perfectamente. Y que estaba realizando un buen marcaje hasta el momento. Estamos viendo ya el envío. Sobre Raúl que no llegó a tocar el balón. Cuando hay mano. Mano de Guardiola. Vamos a ver porque el árbitro dialoga con Popescu. No va a haber tarjeta. No, no, no hay tarjeta. Y balón por tanto para el Real Madrid. Minuto 12. De la segunda parte en el estadio Santiago Bernabéu. Continúa el empate a uno entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Cuando juega Miquel Lassa. Se va a marchar a la frontal. Lassa mete el centro. No llegará Zamorano. Sí, Abelardo. Redondo. Luego Lassa. Le han empujado. Y hay falta a favor del Real Madrid. Y ahí sí que puede hacer daño Fernando López. El Real Madrid que se está haciendo acreedor al segundo gol. La verdad es que en esta segunda parte solo hay un equipo. El Real Madrid está siendo enormemente superior al Barcelona. En la primera mitad el Barça tuvo algunas ráfagas de buen fútbol y con algunas oportunidades de gol. Ya desde la expulsión de Sergi el control del juego fue absolutamente madridista. Y esto está ocurriendo también en la segunda mitad del encuentro. Atención a Miquel que ha perdido la pelota. La ha colocado. Tiene muchas ganas Miquel de hacer algo bonito en este encuentro. Y vamos a ver con qué puede ser el lanzador. Y también es un espléndido lanzador de esa posición. Miquel que ha estrellado la pelota en la barrera. El rechace va a favorecer a Luis Enrique. Ha perdido sin embargo Luis Enrique. Se va a marchar con el balón controlado Luis Figo. Aunque está muy solo. Tan solo lleva el apoyo de Codro. Figo que está encerrado prácticamente junto a la banda izquierda. Perseguido por Luis Enrique. Lleva el apoyo atrás de Miguel Ángel Nadal. Que ahora luce el brazalete de capitán desde que se ha marchado Vaquero. Carreras. Abilardo. Hay un hombre del Barcelona en el suelo. Sí, Guardiola. Que acaba de salir y ya se ha lesionado. Sí ha tenido un encontronazo en la jugada anterior. En un jugador del Real Madrid. Y dice que no puede seguir. Ha pedido al colegiado que pare el juego. Parece que se duele de la cadera. Lo llama la suerte. Y vamos a ver lo que sucede. Lleva en el campo. Va a salir Schneider. Ha llamado Valdano al argentino. Y va a salir Juan Eduardo Schneider al terreno de juego en los próximos minutos. Lleva tres minutos nada más en el campo Guardiola. Ha salido en el 56. Sufriendo Vaquero. Y estamos en el 59. Muy cerquita ya del primer cuarto de la segunda parte. Schneider que va a saltar por tanto al terreno de juego. Un Schneider que está bastante contrariado por su situación personal por el momento en este comienzo de temporada. Volvió a quedarse fuera de la lista el pasado miércoles contra el Grasshoppers. Y que va a gozar de minutos ahora. En cuanto salga el terreno de juego. Y se va a retirar Fernando Redondo. Va a producir el cambio dentro de esos instantes. Ahí está ya Schneider preparado. Schneider que fue titular en Vallecas. Y que después ha jugado 23 minutos, 27 minutos y 29 minutos respectivamente en los tres partidos siguientes. Saliendo desde el banquillo. Fernando, ¿cómo estás viendo el partido? Dice que para luego. Ahí está Schneider en el terreno de juego. Se produce el segundo cambio en el Real Madrid. Rearma mucho más el ataque Jorge Valdano. Vamos a ver si le da sus frutos. Hubo vación para Redondo. Relativamente tímida. Y muchísimo más clamorosa para Juan Eduardo Schneider cuando saltó al terreno de juego. Por tanto, Zamorano y Schneider quedan ahora en la punta de ataque. Refuerza, como dices tú, el ataque Jorge Valdano. Juega la pelota Raúl, que bien se ha marchado. Raúl, Raúl, que continúa Raúl Busquets. Atrapó la pelota Carlos Busquets. Después de que Raúl consiguiera desequilibrar a su par y buscara un disparo parabólico flojo que pudo atrapar el guardameta del Barcelona. Ahí se ha marchado muy bien de Popescu. Raúl también de carreras. Y su lanzamiento llevaba colocación. Pero Busquets consiguió atenazarlo. Es una pena que Raúl no tenga confianza en su pierna derecha porque podía haber roto el balón y al final ha intentado la vaselina. Laudro se ha marchado. Metía para Zamorano. Laudro que está imparable en el uno contra uno en toda la segunda parte. Nadie ha sido capaz de robarle la pelota cuando ha intentado el uno contra uno. Juega Figo. Está muy aislado Figo junto a Codro. Hay una tremenda separación entre las líneas del Barcelona. Es que se ha visto muy afectado por la expulsión de Serge en el minuto 39 de la primera parte. Y Johan Cruyff va a hacer otro cambio. Va a entrar Jika Hagi al terreno de juego. El rumano que vuelve a un campo que conoce bien. Ahí estamos viendo repetida la acción anterior. Entre Figo y Lassa hubo falta a favor del Barcelona. Suma algunos efectivos al ataque. Ahora el conjunto Plaugrana para buscar el remate. Ahí está Jika Hagi. Preparado ya para saltar al terreno de juego. Minuto 17 de la segunda parte. Se va a retirar Codro. Va a poner el balón al punto de penalti. Sacó Fernando Hierro. Retira por tanto un delantero. Saca otro. En el cabo Jagi es un hombre de corte absolutamente ofensivo. Johan Cruyff. No hubo entendimiento ahora ni ese envío que ha permitido al Real Madrid recuperar la pelota. El Roo guardiola en la entrega. Llegó muy apurado Luis Enrique. Cometió falta. ¿Iba a haber tarjeta? Sí, iba a haber cartulina amarilla Luis Enrique. Demasiado, apuró demasiado esa jugada. Llegó a destiempo y la cartulina yo creo que justa. Tarjeta amarilla para Luis Enrique. Segunda cartulina amarilla en la liga del Asturiano. Ahí estamos viendo la entrada repetida. En esa pugna con Lluís Carreras. Tarjeta justa que ve el jugador del Real Madrid cuando... Jagi va a incorporarse al terreno de juego dentro de un momento. En cuanto lo streame oportuno lo vea López Nieto. Parece ser que ya va a entrar Jika Jagi, el rumano que tiene también muchas ganas de agradar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Se retira Meo Codro. En vano estuvo dos temporadas en el Real Madrid-Jagi. Un jugador al que todos conocemos de una incuestionable calidad. Tal vez excesivamente individualista. Un jugador intermitente, capaz de grandes actuaciones y de pasar también completamente inadvertido. Va a poner la pelota en juego Carreras. Ha recuperado Luis Enrique. No pudo llegar Michel. El que juega es Guardiola. Carreras. Fernando Hierro se anticipó y hubo falta cometida por Figo. Pero Peneto lo que está exhibiendo es una espléndida preparación física. Porque está siempre muy cerca del balón. Donde está desarrollándose el juego en todo momento. Y con la entrada de Hnaider en el terreno de juego. Johan Cruyff ha vuelto a reestructurar su sistema defensivo. Ahora es Guardiola el que persigue prácticamente por todo el terreno de juego a Laudrup. Y Nadal el que se hace cargo de Juan Eduardo Hnaider. Yo creo que sea hasta una tarea que le agrade en exceso a Pep Guardiola. Valón para Hagi. Ha perdido ante Raúl que le robó la pelota pero se ha hecho daño. Sí, cuidado que se ha podido torcer la rodilla en ese gesto. Se ha llevado rápidamente la mano a la rodilla izquierda. Sigue cojeando, vamos a ver, vamos a esperar unos minutos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Al Real Madrid le queda en todo caso un cambio. Aunque parece que se recupera Raúl. Está trotando ahora, probándose a sí mismo. Entra, vemos repetida esa acción. Con la falta sobre Zamorano. Juega Michel. Qué balón ha metido. ¡A la media vuelta! ¡Qué bonito el remate de Sneijder que se perdió por encima del travesaño. Jugada magnífica la que acabamos de ver ahora con el centro de Michel y el remate de Sneijder tal y como le llegó la pelota. Ahí lo estamos viendo. Un auténtico remate de delantero centro este de Sneijder que ha estado a punto de convertirse en el segundo tanto del Real Madrid. Se cumplió el minuto 20 de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. El Real Madrid que está haciéndose acreedor a mucho más que este empate a uno. Zamorano. Michel. Ha caído Michel ante Ruggiella y falta a favor del Real Madrid. Recuerden que esta tarde ya se jugó un partido en San Mamés. El Atleti de Bilbao ganó 2-1 al Sporting de Gijón con dos tantos de Julen Guerrero. Mañana a partir de las ocho y media en Fútbol es Fútbol. Resumiremos ampliamente la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Juega la pelota Michel que ha metido el centro. Zamorano. El remate fuera. Tiene que hacer un auténtico esfuerzo Zamorano para cabecear por encima de Abelardo. Un hombre durísimo también en el juego aéreo. Estamos viendo de nuevo el remate de Zamorano. Que lo está intentando todo. Un minuto 21 como ven ya de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. Es Rouget el que ha metido para Josh Hagi. Hagi que se marcha en primera instancia de la presencia de Michel. Hubo falta del centro campista que se enfada con Hagi. Y va a haber cartulina amarilla para Sanchis. Sanchis, sí. Sanchis, no Michel. Cartulina amarilla por ese gesto despectivo hacia el jugador rumano. Para el capitán del Real Madrid. Tres cartulinas ha visto ya el Real Madrid. Fernando Hierro, Manolo Sanchis y Luis Enrique. Todas ellas en la segunda parte. López Nieto tomando nota de esta última amonestación. Son ya por tanto ocho amarillas las que ha mostrado López Nieto en el partido. Como consecuencia de dos de ellas la roja que vio Serki. Ha sacado Figo. El balón se va a quedar muerto dentro del área. Pero Fernando Hierro lo ha sacado con ese balonazo. Llegó a tocar carreras. Rouget de nuevo carrera. Recupera el Real Madrid y es el momento. Raúl solo en la izquierda. Fue malo el pase de Michel. Era una buenísima oportunidad. Ahora Raúl puede robar también ese balón. Se marchó muy bien Ferrer con el balón controlado. Momentos de apuro para el Barcelona. Nadal entregando para Pec Guardiola. Guardiola en corto. Rouget cambia de nuevo el juego hacia la posición de Hagi. Hagi que se marcha de Raúl. Va a encarar ahora Mikel Lassa. Retrasa Hagi. Nadal. Guardiola. Guardiola que puede combinar con Figo o con Hagi. Ha optado por el rumano. Vamos a ver qué hace Hagi. Llega Figo también para apoyarle. Continúa Josh Hagi. Está rodeado absolutamente de contrarios. Si el Real Madrid va a recuperar la pelota. Sale ya el ataque. Perdió el equilibrio. Pero solventó en última instancia la situación Michel. Ahora perdió el Real Madrid. El Barcelona se lanza al ataque. Tiene tan solo tres jugadores. Ha perdido rápidamente. Hagi además estaba como ausente. Balón para Luis Villa. Villa para Luis Enrique. Luis Enrique cuenta con el apoyo de Michel por esa banda derecha. Está doblando Michel. Luis Enrique se va al centro. Puede buscar el lanzamiento Busquets. Atrapó Carlos Busquets en el lanzamiento de Luis Enrique. Sigue sin encontrar la red de la portería de Busquets. El Real Madrid que la está buscando con Ahínco. En esta segunda mitad del partido. Barcelona que no está ofreciendo réplica ofensiva en ningún momento en esta segunda parte. Sin argumentos en este aspecto del juego. En este momento Laudrup se ha marchado. Continúa el danés. Excesivamente largo ese balón. Perderá ante Carreras. Interviene Ruggé y también Nadal. El Real Madrid controla pero le falta fluidez en ataque. Y velocidad centrada por banda también. Ahora error de entrega. Recupera el Real Madrid. Vamos a ver si en un contraataque puede sorprender Zamorano. Ha llegado el cruce a Belardo. El hombre más destacado de la defensa. Blaugrana. Entregando la pelota por la línea lateral. La Asa mete para Raúl. Raúl inicia la pared. Vamos a ver. El Real Madrid indica falta a favor del Barcelona. Tentó la pared con Schneider. Ahí lo está moviendo repetido. Podría indicar falta de Schneider. No pendiente que estaba muy cerca. Va a sacar Busquets que demora cuanto puede el lanzamiento. Recupera de nuevo el Real Madrid. Correa por la pelota Schneider. Ha conseguido llegar antes de que esta supere la línea lateral. Y se va a producir el tercer cambio en las filas del Barcelona. Va a entrar el joven Celades. Vamos a ver el hombre a sustituir. El 24, Rullé. Albert Celades, el hombre que va a entrar al terreno de juego. Veinte años. Pues cumplió precisamente ayer. Ayer cumplió los veinte años Albert Celades. Un jugador que comenzó la temporada en el Barça B. Pero que ya ha participado en otros partidos con el Barcelona. Fundamentalmente en los dos partidos que ha jugado en Copa de la UEFA. Frente al Japón. El Berseba israelí. Ha intervenido en los dos. En el primero de ellos. Cruyff lo designó como el mejor jugador de su equipo. Porque estos son sus primeros minutos en la liga. Donde debuta. Porque todavía no había gozado de un solo minuto en el campeonato de liga. Y que hoy está en la convocatoria de Cruyff. Vestido de corto porque se ha lesionado Jordi. En el calentamiento. Ha salido pues Celades al terreno de juego. Un hombre de centro del campo. Cuando el Real Madrid intentaba buscar el contraataque por la derecha. Con la internada de Juan Eduardo Schneider. Recuperó Miguel Ángel Nadal. Que puso la pelota en juego ya para el Perferrer. Figo. Queda con pocos efectivos el Barcelona. Ahora el ataque muy medroso. De nuevo Ferrer. No tiene problemas el Real Madrid para solventar el trabajo defensivo. Nadal. Nadal ha podido combinar con Figo. Cambio de juego ahora. Pero ha recuperado Michel rápidamente. La pelota para Luis Enrique. 26 minutos de la segunda parte. Casi 27. 1-1 en el marcador entre el Real Madrid y el Barcelona. Juega Mike Lassa. Lassa mete a la izquierda donde recibirá Lassa. Perdón. Raúl. Raúl. Metiendo la frontal. Schneider. Excesivamente largo ese balón. Llegaba muy forzado Raúl. Y saque de puerta. No encuentra argumentos tampoco el Real Madrid. El Team Barcelona muy cerrado atrás. Lo único que pita a Carlos Busquets porque está demorando todos los saques desde la portería cuando Fernando Hierro ha conseguido robar ese balón. Luis Enrique para Michel. Vamos a ver si puede desbordar por la banda Michel. Michel. Recorta Michel hacia el interior. Continúa Michel que busca el centro. No se decide Michel. Está quedando sin espacios. Juega para Luis Enrique. Luis Enrique que amaga en el uno contra uno. Continúa Luis Enrique pero ha perdido. Recupera sin embargo. De nuevo a la pelota para el Real Madrid. Luis Villa. Ha tocado a la frontal. Luis Enrique. Michel. Michel que mete la rosca. Vamos a ver. Schneider que no puede llegar al remate. Recuperaba el Barcelona. Y Albert Ferrer el que despeja. De nuevo a la pelota para el Real Madrid que monocoliza prácticamente la posesión del balón en esta segunda parte. Lassa. Perseguido por Chica Hagi. Entregó para Laudrup. Laudrup que se marcha de momento. Continúa con el balón el danés. Laudrup mete el centro. Zamorano estaba en fuera de juego. Indica el juez de línea. De composición anterior lamentaria el auxiliar de Iván Zamorano. La verdad que el Real Madrid está teniendo mucha dificultad de entrar en esta segunda parte. Y es que el Barcelona está defendiendo hasta con 8 y 9 jugadores. Prácticamente con todos los jugadores que tiene sobre el terreno de juego. Y así es muy difícil entrar. Está tapotando perfectamente todos los huecos el Barcelona. Y al Real Madrid le falta ese punto, esa fluidez, esa magia quizá que aparezca Michael Laudrup. Por de pronto ahora está jugando prácticamente con 5 defensas porque tiene a Ferrer a la derecha, a Carreras a la izquierda, a Pokescu, a Nadal y a Belardo en el centro. Esos 5 hombres prácticamente no están subiendo el ataque en ninguna oportunidad. Cuando no ha habido falta, tan solo Figo y Hagi se permiten alguna alegría ofensiva. Está Paco Bullo lanzamiento a favor del Barcelona. Vamos a ver por qué Figo se prepara. Cuidado con Hagi. Cuidado con Hagi, efectivamente. Seguradamente conocido en este estadio su capacidad de lanzamiento. Siempre con efecto. Finalmente al lado de la barrera. Vaya gol que marcó el Martes, por cierto, en la UEFA. Allá bajaba Hagi, golpeó con potencia, pero estrelló la pelota en la barrera. Guardiola para Ferrer. Carreras. Por vino Celades. Número 26 a la espalda, el Berzel Hades. Está el tiempo. 30 minutos de la segunda parte cuando el Real Madrid va a recuperar ese balón. Una de las posibilidades que se le puede presentar al Real Madrid es una recuperación de un balón rápido, una transición en un contraataque. Es la mejor manera que le puede conducir hasta la portería de Carlos Busquets, porque con la defensa estática le está costando muchísimo. Zaborano no está pudiendo rematar. Vamos a ver. Ahí tampoco va a llegar Zaborano. Recuperó Carreras. Ponga el Barcelona mirando ya hacia la portería de Bullo. Figo. Está entrando por la derecha con peligro. Vamos a ver Nadal. Nadal que va a lanzar. El disparo de Nadal y a punto ha estado de marcar si Paco Bullo no vete la mano y envía la pelota a córner. Era dificilísimo parar esa pelota que iba botando. Ahí está Miguel Ángel, Nadal y Paco Bullo que con su mano derecha ha evitado lo que podía haber sido el 1-2. Hubiera sido completamente injusto. Pero ya sucedió en el partido frente al Atleti de Bilbao con aquel gol relámpago de Ziganda prácticamente a 5 minutos del final. Debe tener cuidado el Real Madrid en este tipo de jugadas. Porque el marcador es incierto. Empate a 1. El centro muy cerrado. El remate de cabeza de Popescu que se había sumado al ataque y que se ha marchado desviado. Ha marcado un gol Popescu en esta liga. De frente al Valladolid a la salida de un córner precisamente. En Zorrilla. Le falta fundamentalmente al Real Madrid profundidad por las bandas. Raúl tiene problemas con Ferrer. De momento Michell tampoco está entrando por esa banda en la que se encuentra Carreras. Con el apoyo de Celades ahora. Milla. Milla que ha metido un buen balón llegando desde atrás. Vamos a ver Zamorano. El árbitro ha indicado falta a favor del Barcelona. Ha indicado falta de Sneijder sobre Ferrer. Ha sido una pena porque ha sido muy bueno el balón de Milla. Lo que sucede es que al final ha perdido esa posición que tenía ganada Sneijder con respecto al defensa del Barça. Él está moviendo la jugada. La falta que ha indicado el árbitro de Sneijder sobre Ferrer. Falta cometida con el brazo izquierdo. Era efectivamente muy bueno el envío de Luis Milla. Hagi. Lo pierde ante Raúl. Pero el árbitro indica. Un juego peligroso. Peligroso. Estamos en el minuto 32. Los nervios pueden hacer media en el Real Madrid con el paso de los minutos. Aunque todavía hay tiempo más que suficiente para conseguir el segundo gol y apuntarse la victoria. Laudrup que no pudo llegar a tocar ese balón. Quedan 13 minutos para el final del partido. Recuerden que cuando acabe el encuentro se van a quedar con el cine. Telemadrid emite esta noche una película de acción. El clan de los irlandeses. Será la película que podrán presenciar esta noche en cuanto finalice el encuentro de fútbol aquí en Telemadrid. Juega Luis Enrique. Fernando Hierro. Un lanzamiento suyo también puede ser una solución. Mitchell. Mete la rosca a Mitchell. Zamorano no puede llegar. Sacó la pelota. Abelardo. Ahora hay falta sobre Ciro. Falta de Milla. Falta de Milla sobre Figo. El Real Madrid que está adoleciendo del mismo problema que ya ha pasado en otros encuentros. Frente al Atleti de Bilbao hizo un buen partido pero no fue capaz de marcar el segundo gol y todo se le complicó. En Sevilla el sábado pasado contra el Betis pasó un tanto de lo mismo. Tenía el partido completamente amarrado pero tenía dificultades siempre para llegar hasta la portería de Jaro. Y está Hagi que va a meter un balón que se marcha directamente fuera. Esa es la gran diferencia de este equipo con respecto del año pasado. La capacidad de penetración por las bandas y el tanto por ciento de acierto que era enormemente más elevado el año pasado. Con un Zabalano en racha como el año anterior, pues imagínate, las ocasiones prácticamente se materializaban en un 60%. Y ahora, pues, no sé el porcentaje pero muchísimo más bajo. Y la verdad es que el Real Madrid está haciendo méritos para llevarse este partido, para anotarse la victoria. Ha tenido oportunidades en esta segunda parte para haber marcado el segundo gol. Todavía le quedan 11 minutos para el final del encuentro. Buena la jugada dentro del área. El pase es Raúl Zamorano. Ha metido la pierna el defensor. El balón se marcha por la línea de fondo a córner. Entraba Zamorano con todo el alma para rematar ese balón. Pero la defensa se anticipó y envió la pelota a saque de esquina. La verdad es que Abel Algo está haciendo un auténtico partidazo ahí. Y qué bien, Raúl. Y sigue anulando a Zamorano. Muy bien, Raúl, que se logre que mejor está viendo el fútbol de ataque en las últimas semanas en el Real Madrid. Sacó Michel. El remate de cabeza afuera. Remate de cabeza de Fernando Hierro, que se había sumado, como es habitual, a la área contraria en las jugadas a balón parado. El público, eso sí, hay que decirlo, Joaquín, sigue animando. Sí, hoy parece otro público. Que no lo han cambiado. No ha parado de animar prácticamente en todo el partido. Y eso que el Real Madrid está teniendo serias dificultades en ataque. Ahora va a introducir Jorge Valdano, el último de los cambios permitidos. Va a salir Rafael Alcorta al terreno de juego. Alcorta pues saldrá al terreno de juego. Le queda un cambio todavía al Real Madrid. Y el público empuja a los suyos hacia la portería de Carlos Busquets. Cuando hay falta, cometido ahora por Miguel Ángel, la dada sobre Juan Eduardo Schneider. Los nervios, de todas maneras, no van a ser solo para el Real Madrid, porque el Barcelona también es sabedor de que el que está controlando es el Real Madrid, que va a haber alguna oportunidad de gol seguro hasta el final del partido, o más de una, y que puede llegar el segundo tanto del conjunto madrileño. Los nervios van a ser para los dos. Se va a retirar Fernando Hierro. Por detrás allí Cajang y ahora el balón para Carlos Busquets. Busquets que va a enviar el balón por la línea lateral, fuera. Y se va a producir el cambio. Fernando Hierro, que no sé si tiene algún problema, pero me parece que sí. Me parece que se retira cojeando, aunque hasta la última hora ha estado dudando Jorge Valdano en quién es el hombre a sustituir. Está cojeando. Por cierto, un dato curioso, Alcorta, en el dorsal, en el nombre que pone en su camiseta, pone Alcorta.m. Habrá que preguntarle qué significa esto. Sí. Ruega la pelota el Real Madrid. Hacia la frontal, donde Raúl intenta marcharse en ese uno contra uno. No lo ha conseguido. Debe ser Martínez. Joaquín. Su segundo apellido es Martínez. Pues será un homenaje a su madre. El público protestaba ahora esta decisión. Puesto que el balón favorece al FC Barcelona. Valdano se levanta, capa también. Todo el banquillo. Son momentos ya de muchísimo nerviosismo en el banquillo del Real Madrid. 37 minutos y medio. Ocho apenas para llegar al final del partido. Real Madrid 1, marcó Raúl. Barcelona 1, marcó Rouget. Minutos 12 y 31 respectivamente de la primera mitad. Y Johan Cruyff que también se levanta dando instrucciones. El partido llega a la recta final y por tanto el momento más determinante. Figo. Perseguido por Alcorta. Figo que está perdiendo tiempo descaradamente. Se ha pegado el banderín de córner para perder unos segundos. Alcorta metió la pierna y el balón va a favorecer al Barcelona. Vamos a ver si le falta saque de banda. Saque de banda. Guardiola. Fernández. La verdad es que salvo en ese remate de Nadal en esta segunda parte. No se ha acercado con peligro. Y da la impresión de que incluso cuando están con el balón en su poder en el área del Real Madrid no tienen la menor convicción. Se trata más de mantener la posición de la pelota que de crear auténtico peligro. Es Luis Nilla el que toca para Laudrup. Laudrup que se ha marchado muy bien. Ha dejado sentado a Guardiola. Continúa Laudrup. Laudrup que buscaba el lanzamiento. Ha rebotado ese balón en Miguel Ángel Nadal. Laudrup en alguna pared en la frontal puede crear peligro. Ya el gol del Real Madrid vino a raíz de una pared entre Raúl y el propio Laudrup. Recordemos también el primer gol frente al Grasoppers. Una jugada de Laudrup. El centro Zamorano que puede cabecear o rematar. Ha tocado Zamorano. El balón se pasea por delante de la portería sin que nadie acierte a tocarlo. Miguel Ángel Nadal, el público que protesta. El árbitro estaba muy cerca. No ha entendido que haya sucedido absolutamente nada. La verdad que Nadal ha arrollado prácticamente a Schneider. Con su codo le ha propinado un codazo en el rostro. Estaba al lado, como tú apuntas López Nieto. Y no sé si no ha visto o no ha querido ver. Vamos a verlo. Pues la verdad es que se lo ha llevado por delante. Se lo ha llevado literalmente por delante. Es una de esas jugadas en las que no se suele indicar nada. Pero que con el reglamento en la mano puede ser hasta penalti. Vamos viendo ahí de nuevo repetido como Nadal. Se lleva por delante a Schneider. Y le mete el codo a esa repetición que nos ofreció nuestro realizador Federico Gaitán. Va a poner la pelota en juego Carlos Busquets. Es cuatro minutos y medio para el final del partido. Más lo que añade el árbitro. Recuerden que cuando acabe este encuentro se van a quedar con el cine. Telemadrid emite esta noche una película de acción. El clan de los irlandeses. Dentro de apenas cinco minutos aquí en Telemadrid. Juega la pelota el conjunto madrileño. Luis Enrique, que se ha marchado de cerrades. Le ha agarrado y va a ver tarjeta para el joven Blaugrana. Y otra tarjeta más también muy clara. La verdad que podría haber sido una muy buena oportunidad para el Real Madrid. El Barça se da más que satisfecho con el empate. Prácticamente desde que comenzó la segunda parte. El Real Madrid está buscando tenodadamente el segundo gol que le dé dos puntos más. Hay un abismo de empatar a ganar. Y mantener al Barça a tan solo tres puntos va a tenerlo a seis, tal y como hasta ahora. Va a golpear el balón al segundo palo. El remate desviado. Remate de cabeza desviado de Iván Zamorano, que lo está intentando absolutamente todo. Y que le ha ganado la acción varias veces a Velardo, pero nunca ha conseguido conectar un cabezazo ganador. 41 minutos y medio. Va a sacar Busquets. Recupera de nuevo el Real Madrid, aunque López Nieto entiende que hay falta sobre Figo. Falta sobre el jugador portugués cometida por Rafael Alcorta. Y balón, por tanto, para el Barcelona. Sacará Guardiola. No sabe dónde sacar Guardiola, porque la verdad es que no se mueve nadie en el Barcelona. Toca Luis Enrique. Michel. De nuevo Luis Enrique. No va a tener difícil el Real Madrid en esta recta final, pero mientras quede partido, quedan posibilidades. Milla. Laudrup ha perdido la pelota. Recuperó el Barça, aunque lo ha hecho apenas durante un par de segundos. El árbitro le indica mano. Mano de Rafael Alcorta. Y balón, por tanto, para el Barcelona. Minuto 42 y medio. De la segunda parte, 1-1 en el marcador. Ahí están viendo repetida la acción. Y la mano que ha indicado López Nieto de Alcorta. Sacará Popescu. Popescu que envía hacia Hagi. Ha tocado Luis Enrique. Combina con Michel. Michel entregó atrás para Manolo Sanchis. Sale Luis Villa con el balón controlado. Vamos a ver si encuentra alguna generalidad el Real Madrid para resolver este final de partido. Villa para Luis Enrique. Luis Enrique que intenta dejar atrás a Celades. De nuevo Villa. Laudrup abre hacia la izquierda. Por allí va Raúl, que ha doblado. Continúa a meter el centro. Busquets. Atrapó Carlos Busquets ante el hombre que mayor sensación de peligro está dando en este partido, que es este. Raúl González. Junto con los primeros 15 minutos de esta segunda parte de Laudrup. Es el que está teniendo más claro a la hora de buscar la portería contraria. Ahora nuevo entendimiento. Entra el corta en Sanchis y el balón va a parar allí Cajagui. Agui que ha metido ese balón para Figo. Hay peligro. Figo entrega atrás para Guardiola. Lanzamiento de Guardiola que ha tropezado en un jugador del Real Madrid. Atrapó Paco Bullo. 44 minutos se van a cumplir, como están viendo en pantalla. Luis Enrique. Todavía puede tener alguna oportunidad el Real Madrid en esta recta final de partido. Villa. Borre Schneider que ha salido bien con el balón controlado. Schneider no pudo salir del segundo quiebro. El árbitro no indica absolutamente nada. Ha recuperado el Barcelona. Se marcha con el balón controlado Carreras. Combinó con Guardiola. Guardiola tiene tan solo a Carreras o a Figo. Ha caído Guardiola. Se cayó en solo. Mano y tarjeta. Y ha habido mano, me parece. Sí, sí. Además, clarísima. Intencionada y esas cosas tarjeta que le ha mostrado López Neto. La segunda mano de Guardiola en la que va de partido, por cierto. Y esta es un poco absurda. Se llevó la pelota antes de que llegara a Villa. Se va a cumplir el minuto 45. Este resultado no va a dejar satisfecho, lógicamente, al Real Madrid. Que el próximo miércoles tiene que jugar nada menos que en Mestalla frente al Valencia. Sanchis. Lhasa. Raúl. Vamos a ver. Raúl con el balón controlado. Entregó para Schneider. Schneider metía para Zamorano y Abelardo no se lo pensó. Impulsó el balón lejos de la portería de Busquets. Sentamos en tiempo añadido. Vamos a ver cuánto añade López Nieto. Empate a uno en el marcador. Es Miquel Lhasa que mete para Raúl. Raúl que mete ese pase dentro para Schneider. Y Busquets. Que vuelve a atrapar el remate bastante flojo del delantero argentino del Real Madrid. Una pena porque Schneider había ganado perfectamente la posición pero lo remató francamente mal. Bueno, le puede quedar todavía tiempo para una aproximación al Real Madrid. Milla entregó en corto para Luis Enrique. Luis Enrique rápido para Schneider. Schneider mete para Raúl en la izquierda. Va a meter el centro. Zamorano vamos a ver. Se anticipó Abelardo. López Nieto mira su cronómetro. Puede ser la última oportunidad. Michel metiendo la pelota a la frontal. Michel que va a entrar por la derecha. Mete la rosca a Michel. Opescu. La pelota se pierde por la línea de banda. López Nieto sigue sin indicar el final. Ahí está Schneider con el balón controlado. Tiene a Michel por la derecha. Vamos a ver Schneider. Schneider atrás. El árbitro que se lleva al silbato a la boca. De momento no ha pitado nada. Y ahora sí. Ahora López Nieto. Ahí está.